Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos míos? Ustedes que recién se están conectando aquí a Facebook, a las redes sociales, a la transmisión de Facebook Live de tu amigo Lalo Catalán, quiero contarte que tenemos una descarga de 200 canciones, de todas mis canciones. Usted que es fanático de mi música, que por muchos años le gusta la ranchera, las cumbias, lo tropical, lo romántico, 200 canciones, de hecho son más de 200 canciones que van en un linda descarga, así que si quiere todas mis canciones, le tengo una extraordinaria noticia, lo puede descargar directamente a su celular. Sí, lo puede descargar directamente a su celular, son mis 200 canciones, más de 200 canciones que hemos grabado a lo largo de todos estos años, directo a su celular, así que hágale clic, le vamos a dejar el enlace de las 200 canciones, así que aprovecha esta gran oportunidad que tenemos para usted de enviarle estas 200 canciones, ¿sabe por cuánto? Solamente por 3 mil pesos le dejamos el enlace y si también nos pide también la cuenta de depósito, también se la dejamos aquí abajito. Así que, amigo mío, a ti que estás escuchando esta programación especial, quédate en casa, quédate en cuarentena y preventiva y por supuesto en esta época del año si quieres tener la música directa a tu celular, ya lo sabes, más de 200 de mis canciones, de las canciones que hemos grabado entre cover y canciones también que he compuesto, están en un link, a solamente un link. Si usted no tiene memoria ya en el celular, no importa porque si se conecta a internet y con el link que nosotros le vamos a dar, puede acceder a todas las canciones, así de fácil. Y si las quiere descargar al teléfono también lo puede hacer. Amigos míos, un gran saludo, sigamos disfrutando de la música, saludos en esta época, a cuidarse, si por necesidad tiene que salir a hacer sus compras, protéjase, guante, un cubrebocas, todas las medidas de seguridad a conversar. Ahora se está diciendo que dos metros entre uno a dos metros de distancia, por supuesto, porque recuerde que eso se contagia de persona a persona por la saliva, no por el aire, sino por la saliva, el contagio es más directo. O sea, obviamente una gotita de lo que uno conversa de la saliva que las personas emiten, le llegan a otra, pero lo más importante es conversar de bien lejito y taparse la boca, cubrirse las manos y llegando a casa tienen que lavarse, pero muy bien las manos. Así que amigos míos, les mandamos un cordial saludo, un gran abrazo en esta cuarentena, en esta época del año, vamos a salir arriba, vamos chilenos que se puedan, todos vamos a salir arriba, por supuesto. Les mandamos un gran abrazo a todos ustedes y a los fanáticos de la música, son 200 canciones, más de 200 canciones que le tenemos para usted, amigo, para usted, señora, amiga mía, que nos sigue a través de tantos años en las redes sociales. Un gran abrazo a su amigo Lalo Catalán, sigamos disfrutando de las canciones y recuerde que siempre vamos a estar informando de todas las novedades que tenemos en cuanto a la descarga de nuestra música, de los artistas del sello LC Record, LC Producciones Chile. Chau, chau, nos vemos.